Mirá que hermosura, mirá que hermosura. Bueno, te quiero contar de otro perro. El tema del combustible. No falta combustible. El combustible se sigue generando y los depósitos están llenos. Lo que estamos ahora haciendo nosotros, los usuarios, es pagando una cuenta del peronismo. ¿Te acordás que Massa ganó las elecciones? ¿Te acordás que hizo Oscar las banderas y se paró solo? Bueno, ahora le están diciendo que el poder que le están dando es prestado. Acá hay una pelea entre ellos. La pagamos los usuarios. Pero el martes va a aparecer el combustible. No fue que el fin de semana pasado se movió un 15% más. O no es que los empresarios no lo quieren vender. Es una pelea que tienen entre ellos. El poder es prestado. Ahora, te quiero decir algo lindo. Todo este ruido que hay trajo cosas buenas. Ahora sabemos quién es quién. Quién se pone a defender un modelo y quién defiende otro. Y también te quiero hacer una advertencia. Lo del fraude es cierto. Y las reglas de juego son las que están. Vamos a tener que ganar las elecciones con el sistema que tenemos. Fraudulento. Y las vamos a ganar. Pero después vamos a tener que ir a defender el resultado. Los fiscales van a sacar fotos a las actas. Y van a controlar después la carga. Y si la carga no corresponde a lo votado, hay que salir a la calle. Hay que defender el país, defender el resultado. Todos vamos a estar ahí. Es ahora.